Hyundai fortalece el portafolio de crossovers y SUVs con el nuevo Kona, un modelo que hace parte del segmento B, o sea subcompacto, y que además llega con tren motriz híbrido. Este crossover llega importado directamente de Corea del Sur y es la más reciente actualización del modelo que se vende a nivel global, un vehículo que ha tenido un gran éxito en Europa y Norteamérica. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo Hyundai Kona, una opción muy interesante para los que buscan un vehículo híbrido, muy eficiente y amigable con el medio ambiente. Desde su debut mundial en el año 2017, el Hyundai Kona se ha destacado por tener un diseño atrevido y diferente. Un modelo que ofrece una arquitectura completamente nueva en una carrocería que se actualizó recientemente. El nombre de Kona proviene del distrito occidental de la isla de Hawái, haciendo referencia a su estilo juvenil. Un crossover que después del Hyundai Ioniq se convierte en el segundo modelo híbrido que la marca surcoreana trae a nuestro país. Para hablar inicialmente del diseño, el Hyundai Kona ofrece una parrilla con estilo tipo cascada y unos conjuntos ópticos en LED muy llamativos que están divididos en dos. En la parte de arriba están las luces diurnas y en la parte de abajo las luces principales, las cuales se complementan con este aplique en plástico de color gris. En el frente también se destaca un bumper en color negro que se extiende a los lados de la carrocería y se une con los guardabarros, el cual incluye entradas de aire funcionales, además de un skidplay en la parte inferior y unas pequeñas luces antinieblas de proyección. Ya vista de lado, el Hyundai Kona o la Kona tiene todos los detalles típicos de un crossover o un SUV, como por ejemplo los grandes pasos de rueda, tanto adelante como atrás, que se unen con los bumpers. Además, esta versión trae techo negro, se complementa también con este elemento de la carrocería que me parece bien interesante, lo hace diferente. Y por supuesto, la línea de cintura que lo hace ver mucho más robusto. Para completar, traen los bonitos rines bitonos de 16 pulgadas en esta versión Premium con llantas en medida 205-60, configurando una altura con respecto al piso de 16.5 centímetros. La versión Limited equipa rines más grandes de 18 pulgadas. Pasando a la parte de atrás, la marca surcoreana también le metió mucho diseño a este pequeño crossover. Las luces también están divididas. En la parte de arriba están los stops, que en esta versión son halógenos. En la masa equipada son en LED. Y en la parte de abajo están las direccionales o estacionarias, la luz de reversa y los reflectivos. Y en la parte de abajo, el bumper trae un skid planteado similar al de la parte frontal. Y en este lugar se encuentra el emblema que lo identifica con un modelo híbrido. Por supuesto, en la parte superior cuenta con spoiler con un diseño muy deportivo, donde se ubica el tercer stop en LED. El acceso al maletero o baúl no es eléctrico y aquí se va a encontrar un espacio acorde a su tamaño. Son 376 litros de capacidad, los cuales se pueden ampliar hasta 1.156 si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40. Aquí hay un detalle interesante y es que no trae cubre maleta o cubre equipaje, sino que los vídeos vienen tintados de fábrica para que no se vean los objetos. Y debajo pues hay un pequeño doble fondo. Además se encuentra la llanta de repuesto que es temporal. Vale la pena destacar que este crossover subcompacto usa la misma plataforma de modelos como el Kia Seltos. Recuerden que Hyundai y Kia son de la misma casa. Configurando una carrocería que mide 4,2 metros de longitud, 1,8 metros de ancho, 1,56 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes se sitúa sobre los 2,6 metros. Y para complementar estos datos, el Kona pesa 1,376 kilos vacío. Por dentro el Kona es un poco más sencillo, más sobrio, no es tan llamativo como su exterior. Pero eso sí, me gustó mucho la calidad de los materiales y acabados. Son plásticos duros, pero suaves al tacto. Se nota el buen refinamiento y la calidad de la fabricación surcoreana. Realmente cuando se montan en él, va a notar que todos los mandos están dispuestos de una forma ordenada. Y también va a notar la buena posición al mando. Esta versión, pues la cojinería es en tela, la versión Limited ya es en cuero. Y también la versión Limited cuenta con ajuste eléctrico para el conductor. Por supuesto, el volante lo podemos regular manualmente en diferentes posiciones. En esta versión es de plástico, la versión Limited es de cuero y trae levas para hacer los cambios. Del lado izquierdo, pues vamos a encontrar los botones para manejar el sistema de entretenimiento. Y del lado derecho, pues vamos a encontrar los botones para manejar el computador de a bordo o el control de crucero. La versión Limited trae un sistema que se llama Stop & Go. Además, trae un pequeño botón de este lado izquierdo, el cual me sirve para cargar la batería normal del auto con la batería del sistema híbrido. Eso quiere decir que si el día de mañana me llego a parar por batería normal, simplemente hundo ese botón y se carga la batería automáticamente. Ya no tengo que buscar la ayuda de unos cables o de otro vehículo para poder cargar la batería. Pasando al tablero de instrumentos, en esta versión combina dos relojes análogos o de agujas. Del lado izquierdo se muestra la información de la función del sistema híbrido en vez de las revoluciones. Y en el lado derecho está el velocímetro. Ya en el centro se encuentra una pequeña pantalla TFT de 4.2 pulgadas LCD, donde podemos ver todos los datos de viaje. Incluso puedo configurar para ver el esquema híbrido en un gráfico. Pero si optan por la versión Limited, esta ofrece una pantalla digital de 10.25 pulgadas, que tiene varios modos de visualización, y proyecta toda la información sobre la conducción y el funcionamiento del auto. Ya en la pantalla central, el Hyundai Kona equipa de serie una pantalla táctil de 10.2 pulgadas. Eso quiere decir que es original de fábrica. Además tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricamente. O sea que ya no tengo que tener cables por ahí andando. Simplemente conecto el dispositivo y listo. Además me gusta mucho que trae estos botones exteriores de acceso rápido. Y en cuanto a la navegación, el sistema pues también es muy rápido y fácil de usar. Ofrece un muy buen contraste de los gráficos. Además aquí podemos ver el gráfico del esquema híbrido. Y por supuesto equipa cámara de reversa con guías dinámicas. Más abajo están los botones para accionar el sistema de aire acondicionado, que es automático de una sola zona. Aquí hay dos espacios donde poner, por ejemplo, el celular o algunos objetos. Dos puertos USB, uno de carga y otro de conexión. Una toma de 12 voltios. Y la palanca de cambios, pues que es muy estilizada, me gustó el diseño. Aquí hay unos espacios donde, tal vez en versiones más equipadas, pues tiene otras funciones. Cuenta con freno de parqueo electrónico con auto hold. Lugar donde poner monedas, la billetera, dos portabotellas. Y una pequeña guantera central que sirve de apoyabrazos. Y esta versión no cuenta con zoom roof. Ese accesorio está destinado para la versión más equipada, Limited. Y todo esto que les he contado se complementa con la llave inteligente, sensor de luz y lluvia, vidrios eléctricos. El del piloto es con función de un toque de bajada. Y además de eso cuenta con portagafas. Pasando a la parte de atrás, pues aquí realmente dos personas adultas van a ir muy cómodas. La que va en la mitad, como siempre en esta categoría de autos, pues va un poco estrecha. Aunque el túnel de la transmisión no es muy alto. Miren mi posición de manejo, las rodillas, la distancia en la cabeza. Yo mido uno 76. ¿Qué me ha gustado? Que trae un puerto USB de carga. Aquí yo puedo poner el celular, no trae rejillas de aire acondicionado. Pero eso sí, trae un buen apoyabrazos con dos portabotellas. Y en cuanto a seguridad, el Hyundai Kona híbrido que llega a nuestro país. Cuenta con seis airbags de serie, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de las llantas TPMS y anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños. Sin embargo, solo la versión más equipada Limited cuenta con el sistema de ayudas avanzadas a la conducción Hyundai Smart Sense, como el control de crucero con funciones Top & Go, asistente de mantenimiento en el carril, asistente de colisión frontal y asistente de seguimiento de carril. Además, recuerden que Hyundai ofrece una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Pasando a hablar del motor, el Hyundai Kona que llega a nuestro país equipa un esquema híbrido, el cual se compone de un motor aspirado de 1.6 litros Smart Stream, 4 cilindros y 16 válvulas, el cual desarrolla 103.5 caballos de potencia y 147 Nm de torque. Este motor tiene inyección directa GDI y se une a otro motor eléctrico alimentado por una batería de guión litio de 1.56 kWh de capacidad y 240 voltios, la cual genera 43 caballos de potencia y 170 Nm de torque. El resultado combinado son 141 caballos de potencia y un torque total de 265 Nm, los cuales son gestionados por una caja automática de 6 cambios. Ahora voy a contarles algunos detalles destacados de su manejo y desempeño. Lo primero es que una vez enciendo el auto, realmente el carro no parece que estuviera encendido, solo porque aparece un pequeño gráfico que dice EV y un vehículo en verde. Eso quiere decir que ya podemos dar marcha al vehículo. Una vez iniciamos la marcha y empezamos a acelerar lentamente, el vehículo empieza a trabajar con la batería. De hecho, si yo acelero muy suave, puedo llegar hasta 80 km de velocidad solo con la batería. Si yo llego a acelerar un poco más fuerte, ahí ya voy llegando, por ejemplo, a 40 km de velocidad, si yo acelero un poco más fuerte, ya empieza a trabajar el motor a combustión. Y como este es un vehículo híbrido convencional, eso quiere decir que todo este esquema, toda esa funcionalidad del motor, la batería, el motor eléctrico, en fin, va a ser automático. Entonces, él va a decir en qué momento entra a trabajar el motor y las baterías, o el motor eléctrico, el motor a combustión, o solo las baterías. Y como es un híbrido convencional que no necesita enchufarse, pues solo con las desaceleraciones o con las frenadas se va a recargar la batería. Ese gráfico lo podemos ver aquí, en el centro, en la pantalla, digamos acá de Infoentretenimiento, o en el pequeño computador de a bordo que vemos en el tablero. Y todo este esquema híbrido hace que este vehículo pueda ser más o menos unos 900 km con una sola tanqueada. El tanque de combustible es de 10 galones, esos son más o menos 38 litros. De hecho, este vehículo monta el mismo esquema híbrido del Hyundai Ioniq, que ya tuve la oportunidad de probar. Fui desde Bogotá hasta Santa Marta, 920 km con una sola tanqueada, y me sobró algo de autonomía. De hecho, los invito para que vean ese video aquí en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. Entonces, acá, por ejemplo, en el gráfico me dice que estoy haciendo en este momento 4.7 litros por cada 100 km. Esos son más o menos unos 80 km por galón. Realmente es muy eficiente. Y además de eso, pues este carro se puede manejar con modo Sport. Yo simplemente deslizo la palanca hacia ese lado y ya puedo tener una conducción un poco más deportiva. Acelero y la verdad tiene muy buena respuesta. Y como tiene una caja automática de seis velocidades, pues yo puedo hacer los cambios de forma manual. Simplemente hacia arriba o hacia abajo, pues voy haciendo los cambios. Esta versión no trae levas para hacer los cambios. La versión Limited sí los tiene aquí en el volante. En general, el Hyundai Kona, pues es un auto muy silencioso. No solo por el motor a combustión, las baterías. Realmente no se siente en qué momento se hace el cambio, sino que también está muy bien insonorizado. Está muy bien fabricado. Se le nota la buena calidad de fabricación del producto surcoreano. Y además, recuerden que este vehículo, pues es recomendable tanquearlo con gasolina extra. ¿Qué es el Kona? La versión Premium tiene un precio de $124.990.000 pesos. Y le faltan algunas cosas. Que trae la versión superior, que es la Limited. Esa, que es la más equipada, tiene un precio de lanzamiento de $136.990.000 pesos. Sin embargo, el confort de marcha, la calidad de los materiales acabados y el diseño harán que este modelo se destaque en su segmento. Muy bien, ahora voy a parar para mostrarles la aceleración. Pongo el vehículo en modo Sport. Vamos a fondo. Y realmente se siente el torque y la potencia del motor eléctrico. Pues este carro hace de 0 a 100 en 11.6 segundos. Ahí ya vamos a 100 kilómetros por hora. La verdad no está mal pues para su tamaño, su categoría y la cilindrada. Y si sigo acelerando, puedo llegar hasta los 160 kilómetros por hora. Realmente pues, como les decía, no está mal para este tipo de vehículos. En conclusión, la verdad es que me ha gustado el Hyundai Kona. Se nota el refinamiento en la calidad de fabricación del vehículo. Tal vez lo único es el precio. ¿Por qué? Porque a este vehículo pues, le faltan algunas cosas que tiene la versión superior, la Limited. Son $12.000.000 de diferencia. Y realmente también el precio final pues está un poco desfasado frente a su competencia en segmento y tamaño. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Hyundai Kona híbrido? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!